Iniciamos con importante información siempre que trasciende en Guatemala y también hablando del tema de la seguridad y de lo que exactamente está pasando la información de la Policía Nacional Civil de este lugar en zona uno de la dirección general porque nuestro compañero José Martínez se ha dirigido a este lugar y ha entrevistado a Pablo Castillo vocero de la policía para que nos dé a conocer las informaciones y también las recomendaciones que ellos dan como ente de seguridad como una institución de qué debe hacer usted cuando recibe a llamadas de extorsionistas así que adelante compañero danos a conocer qué fue las recomendaciones que dio la policía adelante José. Claro que sí Claudia buenos días de nueva cuenta cuando tenemos acá frente a las instalaciones de la dirección general de la Policía Nacional Civil para seguir abordando este tema que traíamos justo antes de ir al corte comercial el tema de las instalaciones en Guatemala que lamentablemente pues han ido en ascenso pero también ha ido en ascenso el número de denuncias quiere decir que los guatemaltecos pues están animando a denunciar cada vez más esta semana fue noticia o la semana pasada fue noticia los ataques contra cuatro empleados de una telefonía justo teníamos el reporte de las honradas fúnebres de uno de ellos que lamentablemente pues pierde la vida en estos ataques pero todo esto Claudia vino derivado de una amenaza directa que los pandilleros desde el interior de la cárcel pues realizan a los empleados de esta telefonía justo esta semana pues también se volvió viral en las redes sociales un material de audio el cual pues contiene esta comunicación esta llamada en cual un líder pandillero hace una amenaza directa sin miedo alguno incluso el reta a las autoridades en esta llamada indica que totalmente no le temen a las autoridades y que si no se cumple con el pago de la extorsión que eran cien mil quechales pues iban a continuar matando gente para dar a conocer estas recomendaciones vamos a escuchar antes parte de esta llamada le pedimos pues su discusión ya que el material que está por escuchar es bastante impactante escuchemos una reunión y que vemos en cuanto va a estar la casaca porque la verdad que nosotros queremos como te lo repito queremos 100 mil barras de entrada y 2 mil barras semanales por cada unidad son 20 unidades las que nosotros hemos contado y sin echar lápiz de otros lados me entiendes quieres meter a la policía dale chale porque aquí la policía nos viene pelando te diste cuenta que aquí donde sea nos echamos plomo como ellos digo como vos decís esto es algo sumamente delicado estamos hablando de la vida de personas que se pueden morir en el mismo minuto en el mismo tiempo me entiendes porque así como les pegamos ahorita les podemos volver a pegar y si vuelven a salir y no nos pagan les vamos a volver a pegar o se cansan ustedes o nos pagan o se terminan o se termina esa empresa me entiendes porque aquí nos van a pagar porque quieran o no quieran o se cansan ustedes o nos pagan dice de manera descarada este pandillero en ese audio que hemos escuchado esto es solamente una parte del audio que se volvió viral en estas redes sociales a través de los cuales pues muchos guatemaltecos denunciaron y expresaron su repudio ante este tipo de intimidaciones que son bastante fuertes y con total descaro consultado del oficial pablo castillo vocero de la policía nacional civil sobre este tema pues él daba una serie de recomendaciones iniciando porque nunca debe subestimarse una amenaza de este tipo porque no se sabe si se trata de una estructura criminal grande puede tratar de un un oportunista como le han llamado ellos también nos da a conocer en esta entrevista que le vamos a presentar a continuación sobre las acciones que la policía nacional civil ha realizado durante 2017 en contra de estas bandas criminales veamos la policía nacional civil en constantes ocasiones ha realizado campañas de información a las personas de la sociedad guatemalteca para que puedan saber cómo abordar o qué hacer al momento de ser víctimas de una llamada o de un mensaje intimidatorio por alguna persona grupo o delincuente que se dedique a cometer el delito de la extorsión la recomendación número uno que hace la policía nacional civil es en ningún momento subestimar por muy inocente que parezca un mensaje una llamada no debe de ser subestimado porque no sabemos con qué persona estamos tratando debe de hacerse conocimiento inmediato de las autoridades en este caso de la policía nacional civil la recomendación número dos tenemos a su disposición el teléfono 1561 el programa cuéntaselo a valdemar si la persona desea hacer la denuncia de una forma anónima aunque lo ideal sería poder ser asistido asesorado y también acompañado por parte de un experto anti extorsiones de la policía haciendo la denuncia el teléfono 1574 donde personal de la policía nacional civil capacitado en nuestro país y capacitado en el extranjero tiene todas las cualidades para poder tener un abordaje integral de la crisis que se genera al momento de tener una llamada intimidatoria que sea producto de una extorsión lo más importante es resguardar la integridad física de las personas para lo cual la policía nacional civil inicialmente da un acompañamiento posterior da un asesoramiento y el tercer paso es la formulación de la denuncia como tal porque la persona necesita en ese momento sentirse apoyada y acuerpada por la institución policial y esa es la capacitación que nuestros expertos tienen en ese tema para poder abordarlo y poder determinar también a través de la tecnología que está en poder de la policía nacional civil si el número que está siendo utilizado para esa llamada está involucrado en otras extorsiones si se tiene ya perfilado ese número dentro de investigaciones internas de la policía si pertenece a algún grupo de pandillas o algún grupo de oportunistas que se aprovechan de la psicosis del miedo generada por las pandillas para también ellos obtener el beneficio económico recordemos en todo momento que el extorsionista lo que busca en todo momento es la amenaza para generar el miedo en su víctima y el fin primordial de este delincuente es la obtención del beneficio económico la policía nacional civil ha hecho campañas de información para esto y ha demostrado los lujos con los que los pandilleros residen en diferentes lugares comprando ropa de marca vehículos alimentos licor drogas armas de fuego que son insumos logísticos que ellos se dan el gusto de de poder comprar y tener producto del dinero de guatemaltecos honestos y honrados es muy importante romper con ese círculo delictivo de la extorsión denunciar a la policía nacional civil para poder hacer las investigaciones y las capturas en este año tenemos más de mil doscientas personas capturadas en el tema de las extorsiones además de eso se ha logrado también más de 48 estructuras desarticuladas únicamente de extorsionistas esto ha permitido salvar más de 350 vidas que iban a ser arrebatadas por estos pandilleros en ataques armados y en producto de la investigación criminal producto de la inteligencia policial la pnc ha podido adelantarse y anticiparse a este tipo de eventos y poder resguardar la vida de guatemaltecos que serían asesinados por las pandillas esto es el trabajo más importante que se ha realizado por parte de la policía nacional civil este fin de semana se capturan a 34 pandilleros 15 de la mara salvatrucha 19 del barrio 18 se les quita de sus manos tres fusiles de asalto un ar 15 un m16 y un ak 47 12 pistolas semiautomáticas que estaban en su poder la policía se los quita producto de ese trabajo de investigación coordinada con las comisarías de agentes uniformados seis vehículos con reporte de robo y este es el resultado de la confianza que el guatemalteco tiene en su policía nacional civil estas capturas se han logrado producto de la información recabada de las llamadas anónimas de las llamadas a las estaciones y subestaciones de la policía y de personas que también dan información a la pnc la única forma de la que podemos trabajar en conjunto rompiendo el paradigma de seguridad democrática es trabajando comunidad y policía nacional civil de la mano ese audio que se difunde hace algunos días en redes sociales pues bastante polémico por la forma como este pandillero amenaza que es lo más correcto oficial cuando uno tiene un material de este tipo la policía nacional civil tuvo a bien recolectar estos audios en redes sociales ya que fueron filtrados de una forma irresponsable por parte de un trabajador de la empresa que está siendo víctima de las amenazas no podemos decir víctima de extorsión en este momento porque no han efectuado ningún pago la policía nacional civil hace el acercamiento durante el fin de semana y se genera toda una estructura en un despliegue de seguridad para las diferentes agencias de esta empresa para que desde ayer ellos funcionaran con normalidad y lo importante es poder decirle a la persona que nos observa en este momento a través de este prestigioso canal de televisión de que la información que se tenga en un teléfono un audio una fotografía un vídeo no es correcto ganar un minuto de fama en redes sociales subiendo esta información lo correcto es ayudar al prójimo siendo responsables colocando una denuncia formal o trasladando a las autoridades correspondientes esa información valiosa que nos lleve a la captura de estos presuntos delincuentes importantes estas recomendaciones por parte del jefe de comunicación social de la policía nacional civil es importante que antes de difundirlo en las redes sociales pueda ser presentado ante el ministerio público en este caso pues será la fiscalía contra las extorsiones la que tome este material en calidad de evidencia para poder esclarecer estos casos ustedes han escuchado más de 48 bandas criminales dedicadas a la extorsión desarticulada sólo en este año más de mil personas capturadas pero esto se logra únicamente con la denuncia es importante mencionar también lo que decía el oficial en relación a estas capturas y sobre todo como la denuncia del guatemalteco pues ha ayudado a desbaratar estas bandas criminales que según las declaraciones pues en los allanamientos y de hecho pues lo hemos transmitido acá por tnt todo noticias hemos ido a cubrir allanamientos en donde las autoridades decomisan licores caros ropa de marca zapatos carísimos todo esto comprado con ese dinero que pues se le está arrebatando las manos a los guatemaltecos trabajadores muy clara la recomendación que da el oficial pablo castillo en relación a qué hacer con este tipo de material también qué hacer cuando se recibe una llamada de este tipo claudia este es el reporte que tenemos dando continuidad a este importante tema de las extorsiones yo regreso contigo al estudio central de tn 23 buenos días agradecemos a nuestro compañero por esta información y por las recomendaciones que nos ha brindado pablo castillo vocero de la pnc así que lo importante es denunciar denunciar y denunciar no quedarse callados para que las autoridades investiguen estos casos y logren capturar a las personas responsables de intimidar a los guatemaltecos que trabajan diariamente de forma honesta ya han sido pues asediados diferentes grupos diferentes sectores taxistas pilotos comerciantes tenderos también empresas de telefonía móvil y justamente todos los días se conocen de datos alarmantes imagínese sólo el fin de semana nos hablaba pablo castillo que más de 30 personas fueron capturadas por el tema de extorsiones así que por favor cuando usted reciba llamadas de extorsión no tema es obviamente que el temor es evidente pero no tema y se quede callado mejor denúncielo para que puedan darle la persecución de investigación y posteriormente captura así que ahí está la información esta información